¿Qué prueba de Dario vas a jugar, eh? ¿Eh? ¿Qué prueba de Dario que vas a jugar? ¿Qué es? Qué bonita prueba esta. Todos van a participar de... Ah, no, todos, no, menos uno. Después de este domingo. Au, ¿qué haces? No, no, está con sus juguetes. Y una prueba de líder de tres. En vivo. Y bueno. Detalle no menor. Es como jugar en el estadio. Con cancha llena. Hay que ver si no participa, Emo. Ah, y no creo. ¿Y por qué no? Y porque siempre fue liderazgo... O sea, el premio es... El premio es haber pasado de la placa. No es un liderazgo más. Es un líder que te... Vas a la final con eso. Y bueno, puede ser. Lo tendrá que preguntar él. A ver qué onda. No, pero tranquilamente puede ser lo otro, ¿eh? Sí. Sí, no, obvio. No sé qué liderazgo se dejó jugar dos seguidos. El de los familiares, ¿fue? De esta manera la casa está espectando cómo van a ser los próximos días. Eso. Claro. Pregunto. ¿Qué? Harán un lunch mínimo. Claro. ¿Con qué? Para tu casamiento. El casamiento, claro. Se llego, sí. Van a entrar dos ditos. Sí, Bauti. Todos vestiditos de Smoking. ¿Puedes cortarlo un poco? Están espléndidos. Ahí van las anfitrionas. Escuchá una cosa. Está desesperado. Ah, Furia no se hay que ir afuera. Sí. No, no sé si tanto... Pero con la... Ahí van las anfitrionas, vestidas de blanco. Yo vuelvo al principio de que... Está bien, la gente afuera puede hacer su laburo, pero justamente es de afuera. Ya no... A mí no... O sea, obviamente puedo manifestarme, pero justo en esta placa es una placa que yo no voy a hacer campaña. En absoluto, amigo. ¿No? No, no, estás loco. O sea... Está bien. Prefiero pecar de... Y yo creo que ellos están... No lo sé, Mart. No, no, cada uno queda lo que quiera. Yo, personalmente, bautista, no. O sea, pero vos tenés que decir que te tenés que quedar, bautista. Yo no, me quiero quedar. ¿Vos te querés quedar? Más bien. Perfecto. Listo. Punto, hasta ahí voy. Listo, decirle a la gente que te ayudé para quedarte. Sí, más bien. Corta. Después el resto. ¿Ves el resto? Que la gente lo labure. No, digo que no. No voy a hacer una puta campaña contra nadie. No. Escuchá, ¿esto lo pico entonces? Avanzamos, estamos mirando momentos random. No tenía que tocar. ¿No? ¿Alguna vez? La viste de cota. Vale, vale. Franco se debe estar cagando en la risa. Yo ya te... El contenido de lo que queda de GH a las 1 y 20 de la mañana. Bautista cortando una cebolla. Yo ya te lo dije aquel día y hoy te vuelvo a felicitar. Qué grito. Franco se debe estar divirtiendo de una manera... Franco se caga de risa de todo. Uniríate. ¿Francola? Bueno, esta me dijiste cuadradito. Esa es la cuadradita. Vamos. Claro. Le pongamos dos... Tres... La juleana para la sartén grande. Listo. Pará. Artu, acá no. Che. Casi se me escapa... ¿A dónde está furia? Casi se me escapa... La costumbre de que no se la enfocaba era... Casi se me escapa. Casi lo largo. Casi lo largo. ¿Y a dónde está furia? Y iba a decir... Porque no te pasas. La costumbre. I can't buy myself flowers. Seguimos. Vamos. A ver. Sí, me voy. Es justamente por haber llegado. Sí. Ah, pará. Ay, están diciendo que se van. Están diciendo que se van. ¡Que voten a alguien! A ver. A ver, a ver, a ver. Por eso, Santi. Recuerden hacer campaña. No, ni en pedo, boludo. Sí. No, pero bueno, por lo que hizo Santi, boludo. No, no, no hay chance, boludo. No hay chance. Chicos, están con una decepción tremenda. Creo que ellos... A ver. Yo que los he visto y los veo todo en día, a pesar de que hoy no hicieron nada, los vi igual. Porque uno hace esto y los veo igual. Están confiados en que los tres iban a estar en la final. Ese es el tema. Y ahora están con esta cara de... Uno de nosotros se nos va. Van a ser estos últimos... A ver, estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Van a ser los últimos cuatro días juntitos. Se van a separar. Ya se va uno. Uno se tiene que ir sí o sí. Entonces, ese es el tema. Están... No hay chance. Ya el juego de afuera. No hay chance. ¿Juntos a esta placa? No. La única placa de tres es el juego, amigo. Nosotros tres. Cuenta, nosotros tres, boludo. Bueno, es una... Yo si me voy en una placa así, me voy. Es justamente por haber llegado. Sí, bien digno. Como lo hablamos. Justamente por haber llegado. Por haber llegado a una instancia... Obviamente. Muy piola, boludo. No, boludo. No sabes cómo hace llorar la cebolla. Uno de los... Tres se van. Hacemos placa. Perdón que no hice nada. Porque ahora ya no hay salvación. Ya está hecho todo. Hacemos encuesta. ¿Quién se va? ¿Quién se va de los tres, bro? Tómenlo como una... A ver. ¿Se puede ir el chino? Yo sé que no, no. No se va a ir el chino. No, no. No. El chino no, no. Yo sé que no es lindo ser vengativo. Pero la gente que está diciendo... ¿Por qué se quedó el chino y se fue furia? ¿No sería como una especie de venganza y estamos tranquilos si el chino se va? Lo tiro, lo tiro. ¿Quién se va? ¿Martín? ¿Se va Nicolás? ¿O se va Bautista? Bautista. Yo no creo que se vaya, ¿eh? No sé. No creo, no creo. Ahí va la encuesta. ¿Quién se va? Martín, ¿Bautista o Nicolás? Seguimos. Vamos y tenemos que seguir con furia, ¿eh? Vamos. Hoy no comí huevo. Ah, sí, a la mañana. Che, mañana vamos a desayuno de vuelta, ¿eh? Ah, no. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí, sí. Sí. Mirá, mirá, están preocupados a ver qué comen mañana. Y huevo, ¿qué van a comer? ¿Y huevo? Yo creo que el aprendizaje también de gran hermano... Dato, dato. Van a poner... Los furiosos, ¿van a poner un peso más en TFE? Mirá, ni se les ocurra, eh. Los voy a buscar yo, mirá. Llegan a poner un peso más en el canal, los mato, mirá. Hermano es... Pero bueno, yo les tiro. Sería bueno que se vaya Martín por el tema de la venganza. Sí, aportar un peso ni en pedo, pero bueno. Es ese. Empezá a valorar los pequeños momentos que tenés en tu vida que vos pensás que son... A ver, yo creo que es resolver situaciones inesperadas, afrontarlas. ¿Sí? ¿Vos vas por ese lado? Y yo creo que tiene que ver con... En un reducido tiempo de que no todo lo que uno... Gracias, Semi, por el superchat. Laucha, con pequeño aporte a todo el tremendo laburo que hacés para darnos contenido divertido y de calidad. Gracias por hacerme acompañar en este GH. Vamos por más. Y aguante furia. Gracias, gracias, gracias. Lo que piensa es que las situaciones van cambiando y de manera más todo lo que implica... No, pasa que nosotros estamos... Para hacer una tesis, una teoría de lo que es... Y hay para dos seguintas. Claro, a lo que lo estamos llegando con Bauti es al tema extrañitis, extrañar. No, no, la incomunicación... Mirá, yo te voy a decir más. A mí me complicó más la incomunicación que extrañar. Yo extrañar, extrañar. Extrañás cuando te vas de viaje, extrañás cuando... Claro. Estás, este... Aparte de la persona física al extrañar. No, no, pero la incomunicación es terrible. Bueno, bueno, vamos, 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 vamos. Ahí estamos, ahí estamos.